¿Nombre va? Past 5 Past 5 Past 5 Past 5 Past 5 ¿Cómo se forma el pasado simple? De un verbo en inglés Si es afirmativa, se pone el sujeto Mas el verbo Mas el verbo O si es irregular, la segunda palabra En español Corresponde a dos verbos Que es el pretérito imperfecto simple Y el pretérito perfecto simple El pretérito imperfecto simple es Yo jugaba Y el perfecto yo jugué En inglés no hay distinción ¿Vale? I play Y un verbo irregular Por ejemplo Make Ahí make Fijaros Made in China ¿Vale? El participio No es el pasado Es el participio De hacer hecho De make En negativa ¿Cómo es? ¿En negativa cómo es? Bien Sujeto Más Dive Más el verbo Que no se da Muy bien Ahí dice en play Y el verbo Y el verbo no cambia Ahí dice en make En interrogativa Si Más sujeto Más el verbo Que es un poco ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No qué? Que nada en el día Pachado continuo En español es una perisa sin verbal Yo Estaba Corriendo O yo Estuve corriendo En inglés no se distingue Es Presente Más Was Aware Más el verbo Más tienes que I was running ¿Cómo es en negativa? Was En run ¿Y en negativa? No se escuchó Was Más huel Más sujeto Más el verbo Y en negativa A ti Es de curso Es a los otros A los que no Es curso No es curso ¿Cómo sería? ¿Eh? ¿Eh? No se nos traja ¿Eh? ¿Eh? No se nos traja ¿Eh? 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 Gracias.